Con apenas 16 años, Irán Flores, estudiante de la preparatoria 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó el pasado 5 de marzo en la Feria Internacional del Libro, Enamorada de la Apuesta, novela que escribió a los 14 años. Yo empecé a escribir como desde súper chiquita, porque empecé a escribir canciones. Y como yo creo que a los 12 años empecé a escribir ya libros, libros, libros. Y empecé a escribir ya una historia como tal, como a los 13, 14 años, que fue cuando escribí este. La joven comenzó a escribir en un sitio online donde su texto participó en unas votaciones, lo que más tarde la llevaría a tener su novela impresa. Encontré una página que se llama Wattpad, y ahí empecé a subir todo escondidas, escondidas, escondidas. Y la gente lo empezaba a leer y les gustaba, y eso era como de, ay, les está gustando lo que hago. Y entonces, como yo veía que les gustaba, yo seguía hasta el punto en el que hubo unas votaciones. Y pues dije, si no le digo a nadie, pues no voy a ganar. Y ya les dije a mis papás, no, ¿saben qué? Estoy escribiendo un libro. Me metí en unas votaciones, y ya ellos me empezaron a apoyar. Y ya cuando terminé el libro, pues fue como de, vamos a registrarlo, vamos a que esto suba más. Y pues así ya llegó a este punto. Irán Flores confiesa que no piensa dedicarse a la literatura. En cambio, tiene planeado ingresar a la carrera de Biología en la UNAM. Quiero estudiar, bueno, en realidad quiero estudiar Ciencias Forenses, pero como es después en directo tendría que irme a Biología. He crecido con la idea de que tengo que llegar, no sé, a la universidad, hacer mi carrera y trabajar. Entonces, creo que también eso me ha ayudado a no salirme como del camino. La novela se desarrolla en un ambiente juvenil, donde debido a una apuesta, un joven tiene cinco meses y un par de reglas para enamorar a una chica y después abandonarla. La obra dejó de estar disponible online y ahora se puede encontrar en su versión física. Notimex.